Y ahora vamos a analizar el impacto de la ley de concertación tributaria que entró en vigencia en enero del año pasado. Una ley que fue negociada a puertas cerradas entre el gobierno y el COSEP, dejando prácticamente al margen a la Asamblea Nacional. Y ahora se abre una nueva discusión entre esos dos actores sobre los ajustes a la ley y a su reglamento. Esta semana se produjo un hecho totalmente inusual cuando en un tiempo récord el gobierno derogó el decreto 06-2014 sobre el reglamento a la ley tributaria tras conocerse las críticas y los cuestionamientos del sector privado y de otros sectores. Y se abre, por tanto, un nuevo periodo de discusión entre el gobierno y el sector privado sobre la reforma al reglamento y a la propia ley. Pero, ¿cuál ha sido el impacto de la ley de concertación tributaria en relación a las metas de recaudación que el gobierno se fijó el año pasado? ¿De qué manera esta ley ha afectado a los distintos sectores que deben declarar el pago de impuestos a finales de marzo? ¿Y cómo pueden participar estos en este proceso de reformas a la ley? Para responder a estas y otras preguntas nos acompaña el doctor Julio Francisco Báez, experto en temas de derecho fiscal. Buenas noches, Julio Francisco. Buenas noches, Carlos Fernando. Gracias por acompañarnos. Veamos primero lo que dice el presidente del COSEP, José Adán Aguerri, sobre cómo se produjo la derogación del decreto 06-2014 y cuál es la visión que tiene el sector privado sobre las reformas pendientes a la ley. Iván Olivares lo entrevistó este viernes y esto fue lo que respondió. José Adán, ¿por qué se derogó el decreto 06-2014? Nosotros planteamos el día miércoles en nuestra conferencia de prensa que este era un decreto que sentíamos que por parte de la presidencia no se había realmente conocido a fondo lo que este decreto traía. de base partía de dos situaciones que eran anticonstitucionales, el pretender hacer una ley retroactiva cuando no es un caso penal a favor del reo y por el otro lado crear un nuevo impuesto a través de un reglamento. No había sido acordado este decreto como establecía la propia ley de concertación tributaria en su artículo 309 y como establece el esquema de comunicación, de diálogo y consenso que tenemos son las razones por las que el presidente respondió a nuestra solicitud de dejar sin efecto el decreto 06-2014 y efectivamente el día viernes ya fue publicado en la Gaceta el decreto 08-2014 en donde este decreto deja sin efecto el anterior. Regresando al momento previo en que se publicó el decreto 06-2014, ¿en realidad era necesario hacer todas estas reformas? Hay una serie de situaciones que son necesarias. Desde que se publicó la ley de concertación tributaria, nosotros mencionamos que hay una gran cantidad de temas que quedaron sujetos a definición y que lo que hemos querido es que no queden a la definición, a la interpretación de la Dirección General de Ingresos. En esto no es que nosotros estemos en contra de la recaudación, tenemos que ver que hay efectivamente como corresponde la recaudación que las empresas formales hacemos, debe de haber también recaudación de las empresas informales y ese es un tema que todavía está pendiente, pero lo que no podía darse o no puede darse es que dejemos totalmente abierta la interpretación muchas de las cosas que todavía tienen que terminar de definirse antes de la declaración del 30 de marzo. Aquí lo que tenemos que buscar es, de nuevo, y lo hemos buscado todo el tiempo, que los funcionarios de turno tengan la certeza de que es lo que estableció la ley y que el reglamento básicamente lo que refleje es lo que está en la ley y que no deje lugar a dudas a que un funcionario lo interprete de otra manera. Los críticos del COSEP dicen que lo que ustedes están haciendo es aprovechando su posición de interlocutor privilegiado para negociar ventajas para el sector privado. ¿Eso es correcto o en realidad qué es lo que están negociando ustedes? Es fácil criticar, pero para eso están las puertas abiertas. Y lo que hemos dicho es, revisen cada una de las leyes que se han aprobado, están ahí, son públicas, están a la disposición de cualquiera para que puedan ser analizadas. Y si ustedes encuentran en cualquiera de estas leyes, que aquí fueron hechas con nombre y apellido, que fueron hechas para beneficiar a un grupo empresarial o que fueron hechas para beneficiar al gran sector empresarial, que lo muestren, que lo enseñen, que lo digan y nosotros reaccionaremos si eso existió. Pero yo, que he estado presente en todas esas discusiones, te puedo garantizar que estas leyes no fueron construidas de esa forma. Todo lo contrario, estas leyes lo que han ayudado es a dar certidumbre jurídica a las empresas y esa certidumbre jurídica es la que ha permitido que hayamos pasado de inversión extranjera en este país de promedio de 250 millones a inversión extranjera de promedio de más de mil millones de dólares en los últimos tres años. Y esta inversión extranjera es de empresas extranjeras, no es de empresas de grupos nicaragüenses. Es inversión que viene de 17 países más que no estaban antes invirtiendo en Nicaragua. Siendo que básicamente todas las reformas son recaudatorias, ¿esta reforma está pensada para conseguir mayor cantidad de recursos dada la merma de ingresos que ha tenido el gobierno últimamente? Ve, el tema nuestro ha sido efectivamente encontrar un equilibrio, un equilibrio entre lo que es una necesidad que tienen todos los gobiernos del mundo en materia fiscal de que buscan cómo generar los ingresos, los que respondan a las demandas que los gobiernos tienen para responder a los planteamientos sociales y asegurar que por el otro lado no se detenga el crecimiento de las empresas que al final son las que generan la actividad económica y la recaudación que te permite efectivamente ir aumentando ese presupuesto. Entonces, ese equilibrio, esa búsqueda de que por un lado sí haya recaudación, pero que en esa búsqueda de recaudación no se pierda también empleo formal, no se pierda empresa sostenible y que además motive, y es parte de lo que hicimos en la ley de concertación tributaria, estamos motivando a que si vos querés mantener una exoneración, tenés que generar más exportaciones, generar más empleo, atraer nuevas tecnologías, y si vos lográs una de estas situaciones, vas a poder seguir siendo exonerado. Entonces, lo que estamos apostando es a más crecimiento, a más empleo, a más tecnología. Eso es básicamente lo que nos corresponde con responsabilidad de hacer. ¿Cuándo crees que estén listas las reformas al reglamento de la ley de concertación tributaria? Nosotros estaríamos abriendo una mesa de trabajo de cara a lo que va a ser el proceso de discusión de la reforma para buscar cómo a mediados de año tengamos avanzado el proceso y buscar cómo para julio o agosto podamos ya estar hablando de llevar este esquema de reforma o esta propuesta de reforma de nuevo a la Asamblea. En los próximos días, sin embargo, entendemos que el gobierno va nuevamente a trabajar en esta situación de un nuevo decreto para tratar de dejar aclarados algunos temas que son necesarios para la declaración del 30 de marzo. ¿Y lograron avanzar en el tema de la creación del formulario para la declaración del IR anual? No, en eso, como hemos estado en la parte macro, en la parte más importante, en realidad todavía en lo otro no se ha avanzado. Creo que esto se va a avanzar en el transcurso de inicios de la semana. ¿Tienen planes para reformar la ley de concertación tributaria? La ley de concertación tributaria dejó en la propia ley una serie de temas cronológicamente establecidos para que se fueran dando respuesta a lo largo del 2013, 2014, 2015. Entonces, estos temas que quedaron pendientes son temas que se tienen que resolver y que se tienen que, por lo tanto, definir, consensuar y eso va a generar alguna reforma a la ley conforme quedó establecido. O sea, que este va a ser un proceso en el que van a reformar tanto la ley de concertación tributaria como su reglamento. En el tema del reglamento, efectivamente, va a haber un nuevo decreto, entendemos de parte del gobierno que esperamos que ese reglamento se logre consensuar, respetando esos dos temas que mencionamos, nada de retroactividad y nada de nuevos impuestos. Y por el otro lado, que las medidas no sean medidas que hagan perder ni al contribuyente ni a la empresa lo que se, en general, lo que se logró y que eso nos permita, entonces, entrar a la nueva situación que es la reforma que ya debe de generar otro tipo de comunicación, otro tipo de proceso de discusión. Eso es lo que dice José Adán Aguerri. Hubo, en efecto, una rectificación del gobierno en relación al reglamento que se había publicado, pero ahora está pendiente un nuevo reglamento y también una reforma a la ley que se llevará a cabo en los próximos meses. Vamos a hablar a fondo de esos temas, pero antes, quizás es importante para todos los televidentes y los ciudadanos conocer cuál ha sido el impacto de esta ley a la fecha. Se habla de que existe una brecha fiscal, una diferencia entre las metas y lo que efectivamente ha recaudado el gobierno. Sobre esto hay diferentes puntos de vista de distintos economistas. ¿Qué dicen las cifras? Bueno, en primer lugar, vamos a hablar por cifras oficiales, Carlos Fernando, y efectivamente el fruto de la reforma tan controversial, tan inconsulta, perdón, de la ley de concertación tributaria, dice lo siguiente, porque esta es la razón de cualquier cambio que venga. No se puede cambiar porque hay intereses creados. Vamos a ver. El crecimiento de las recaudaciones se proyectó, a raíz de la reforma, en 15.3%. En la última década, el crecimiento de los ingresos interanualmente comparado con el año anterior, anda hasta el 15% y el 25%. La cifra fue conservadora y dijo, bueno, vamos a recaudar de 15.3%. ¿Qué pasó? Los ingresos crecieron en 9.3%. Hay un drástico descenso de las recaudaciones, siendo que se trata no de una crisis como el 2009, sino que se trata de una nueva ley. Se habla de que la economía tuvo un crecimiento cercano al 5% el año pasado. Entonces, aquí están los sectores más dinámicos, evidentemente no están contribuyendo en proporción al dinamismo de sus procesos. Bien, la carga tributaria, otra manera de verlo, ¿qué es eso? El peso de los impuestos en la riqueza nacional que se produce, llamado Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ahí tenía un estima, en el 2012 fue de 15%. En el 2013 se proyectó 15.5%, o sea, un poquito más la carga, porque iba a haber un poquito más de recaudación. ¿Cuánto quedó? 14.6%, menos que el año pasado. Esos son datos preocupantes. Llamó la atención que en la intervención del presidente, con ese presidente, no cito un solo dato, un solo porcentaje, un solo número. Y entonces la retórica y la generalidad más bien invita a que hablemos con cifras de lo que produjo la reforma. Sigamos. El déficit que quedó hasta el 2013, 2.300 millones de córdobas. No se están metiendo, lo menos conservadoramente hablando, de 3.000 millones de córdobas que tiene que devolver el fisco que esté en la ley de concertación tributaria. Entonces, la carga que estamos analizando, los ingresos, perdón, es un bruto. Lo neto, tenés que sacarme, porque es un ingreso ficticio, lo que vos tenés que devolver. Ahí tenemos más de 3.000 millones de córdobas. Ahora, esa brecha, ese no cumplimiento de las metas de recaudación, sería la explicación de por qué el gobierno se lanzó a hacer esta reforma que el COSEP y otros sectores consideraban que era retroactiva. Sería precipitado, porque más bien la cifra debería ponerlos alerta, luz amarilla, no todavía una luz roja para reformar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el IR tuvo un crecimiento de 13%. La reforma, y antes la ley de concertación tributaria tuvo un norte, una estrella polar, que fue el IR, el Impuesto sobre la Renta. Y dijeron, bueno, aquí nos vamos nosotros a crecer en 19%. Va a producir esta ley. Y únicamente fue en 13%. El IVA, más o menos parejo. El Impuesto Selectivo al Consumo, hay una pérdida de 150 millones. Aquí me detengo. Todos estos datos hablan de una crisis de recaudación, pero todavía esto tiene mayor importancia si lo vemos de la manera siguiente. El IR produjo bajo. Está bien, pero ¿qué produjo? En concepto de renta de capital, de ganancia de capital, en concepto de salariado. ¿Dónde estuvo lo gordo, lo positivo del IR? No se sabe. ¿Quién lo soportaron más del IR? ¿Dónde estuvo más flojo? ¿Dónde la reforma no produjo lo suficiente? No se sabe. Estas informaciones pareciera que están completas, pero el desagregado, que ya es la última palabra, no existe. Pero ¿no debería acaso la Asamblea Nacional, que al final de cuentas, aunque esta ley fue negociada entre el COSEP y el gobierno, pero fue la Asamblea la que la aprobó? ¿No debería la Asamblea hacer un análisis, una evaluación con el Ministerio de Hacienda, con la DGI, sobre cuál fue el resultado de la ley antes de que se proceda a esa reforma que se va a hacer o a los cambios del reglamento? Perfecto, Carlos Fernando. La ley de presupuesto, la ley de la ley de presupuestario, la ley de concertación tributaria, dicen, y más la de concertación tributaria, artículo 286. Cada tres meses tienen que publicarse las exoneraciones, con quién fue el exonerado, el monto, el concepto, cada tres meses. Artículo 286. Artículo 290. Todas las recaudaciones cada tres meses tienen que presentar. Y en el 290 dice las devoluciones también. Entonces, si esto se fuera evaluando trimestralmente, vos te das cuenta de cuán productiva está siendo la reforma, en qué lado y en qué otro. Todo eso no se conoce para nada. Y la ley lo ordena. No se ha puesto una sola letra de cumplimiento a su artículo. Vos decís que hay una crisis recaudatoria. ¿Eso tiene implicaciones para las finanzas públicas? ¿Eso se resuelve con un ajuste de esta ley para recaudar más? Es decir, ¿cómo se debe analizar esta situación? Bueno, eso pega inmediatamente con el presupuesto. ¿Por qué? Porque aunque ya pasó el 2013, y en esto quiero profesional y responsablemente decirlo, el salto mortal de la ley de concertación tributaria no se ha dado. ¿Por qué? Porque el año fiscal fue, ahora se hizo coincidente con el año calendario. Comenzó el primero de enero del año pasado y terminó el 31 de diciembre del año pasado. Entonces dice la ley, ese año ya ejecutado de esta ley nueva, vos me la vas a declarar y pagar entre el primero de enero y el 31 de marzo del 2014. Porque ahí redondeamos nosotros ya la productividad de la reforma. Por el momento no estamos diciendo mentiras, más bien datos que preocupan para acelerarse. Y en este trimestre han ocurrido cosas curiosísimas y peligrosísimas. Primero partimos de una ley desconocida. Vamos, vamos a declarar, pues ya llegó el salto mortal como decíamos de la cosa. ¿Qué pasa ahí? Los formularios para declarar, esto es insólito, creo que es el único caso en el mundo. De las 12 semanas que hay para declarar ya transcurrieron 7. Solo falta 1 de febrero y 4 de marzo. ¿Por qué no se ha pagado miles de millones de Córdobas? Es que se pagan después, detengámonos. ¿Por qué no se ha pagado? Porque la DGI no ha hecho los formularios. Simplemente, no existe un nicaragüense que declare su IR anual que lo haya hecho. ¿Por qué no se han hecho esos formularios? No tiene, bueno ya, esa es una investigación. Y ahí necesita tomarse una conserveridad, tomarse medidas. ¿Eso es algo que se discute también entre la DGI y el sector privado, entre la DGI y el Ministerio de Hacienda? Es decir, ¿eso es un asunto meramente administrativo o es discrecional que la DGI va a cambiar en el camino ahora las reglas de cómo se va a hacer la declaración? Para nada, ese es el instrumento donde vas a volcar tu declaración. Me extrañó mucho el presidente Alcosep decir de que él no sabe los formularios porque han dado en cosas macro. Por amor de Dios, si el formulario es donde va a recaudar todo en esta crisis el gobierno. Yo anoche bajé del portal de la DGI y todavía dice formulario no está disponible para este periodo. Entonces, si no hay formulario, perdimos siete semanas. Ya digámoslo como preocupación ciudadana. Primero que tenemos que acopiar para el Tesoro nuestros ingresos y segundo los resultados. ¿Quién está pagando el IR? Entonces, ahí tenemos un problema serio que en medio de la declaración del trimestre y con que no hay formulario, se agrega, ya, ya, para poner la tapa al pomo, se agrega este decreto 6-2014. O sea, ¿cómo vas a venirme ahora con normas retroactivas? Si está al calor de la declaración. El gobierno rectificó al derogar ese decreto. Ahora se habla de que en los próximos días aparecerá un nuevo decreto. Aguirre dice, esperamos que sea consensuado y después vendría una reforma a la ley. ¿Cómo se negocia ese nuevo decreto? ¿Qué es lo que debería decir el reglamento a la ley? Este decreto que ahora se va a reparar, se va a vulcanizar, ¿verdad? Debería conocerlo en Nicaragua, en primer lugar. Va a ser la misma misa negra de siempre. Segundo, ¿por qué viene este decreto? Es la gran pregunta de oro. Veamos qué está dando esto. En todo caso, sería después del 31 de marzo, donde ya medimos nosotros el resultado. Esto no se ha explicado. ¿Cómo se va a fundamentar? Vamos a ver algo más. Ahora, ¿cuál va a ser la productividad, el rendimiento de esta reforma que viene? Otra pregunta, ¿por qué correr en los próximos días si ya no va a ser retroactivo? Ya no va a ser para el año que ya transcurrió y que se va a declarar. Lo que estás diciendo es que la reforma o el reglamento debería de ser después del 31 de marzo y la reforma a la ley de la que se habla, que sería mediados de año. Eso es lo que dice. Y una consulta nacional y una información. Mire, señores, la ley de concertación tributaria dio esto. Aquí estamos débiles, la mejoraríamos. Pero el gran problema, Carlos Fernando, es de que esta cadena, este rosario de reforma, lo que está vendiendo es, no como decía el presidente del COSEP, ¿verdad? Certeza al administrador. Yo voy más allá. Certeza al contribuyente. Un sistema tributario sin predictibilidad es un sistema tributario con pies de barro. Yo tengo que saber como contribuyente a qué me atengo, cuáles son las áreas del juego. Un sistema predecible, que no me lo van a estar cambiando a cada rato, además de que tiene que estar impuesto de los cambios el administrador tributario. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la reforma? No se ha explicado. Solo se anuncia. Ahí viene. Y se dice, vamos a concertar nosotros. Pero es realmente preocupante, porque se está en una vorágine de reforma y la inestabilidad. ¿Qué es lo que te dice? En este proceso de negociaciones, tanto de la ley por un lado, como del reglamento ahora, ¿hay acaso alguna información que no conocemos en relación a ventajas que puedan estar obteniendo algunos sectores o otros que pueden resultar perjudicados? El presidente del COSEP dice, díganme a mí qué sectores han obtenido privilegios con esta ley. Bueno, dejemos la ley, quedémonos con el decreto. No vayamos largo, ¿verdad? Es responsable colegir, no es aventurero para nada, de que este esfuerzo a la carrera trae dedicatoria. Porque si fuera una cosa neutral, de aplicación pareja, con equidad horizontal, no tenemos por qué correr si no se ha terminado el año fiscal de pagar. Entonces, voy a poner un ejemplo. No voy a framear a 70 leyes, ni a la ley de concertación tributaria, a este esfuerzo inconstitucional que puede rebotar y lo más probable es que rebote en el próximo reglamento que se anuncia. Vamos a verlo en detalle. El artículo del decreto 6.2014, en el artículo 12. Dice, hay contradicción entre un artículo de la ley de concertación tributaria y un artículo de la ley de turismo. Prima el de turismo, dice el presidente, interpretando la ley, y solo en la Asamblea Nacional, artículo 32, que puede hacer interpretación auténtica de la ley, según la constitución política. Entonces dice, este es el que prima. ¿Cuál es ese artículo? No me voy a quedar en tanto tecnicismo de los artículos. Uno que otorga accioneración del ISC al sector turismo grande. Ahí está un buen ejemplo. ¿Por qué esa carrera para exonerar del ISC, que ha perdido 250 millones? Para exonerar qué tipo de bienes o qué tipo de productos. El impuesto selectivo al consumo, que es el consumo de bienes suntuarios. Eso es lo que se pretendió en el decreto. Eso no se ha criticado por inconstitucional. Eso no lo he escuchado yo de ningún momento. Es decir, en el nuevo decreto, ese tipo de cosas podrían quedar. Debería de salir, aquella intentona, pero podrían quedar. Entonces, dos artículos del presidente dicen, no, prima este. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Yo había citado, quiero reiterarlo, el artículo 12 del decreto, prima este de turismo, para el empresario grande, porque es cristalería fina, es licores, que la ley de concertación tributaria había dicho, fíjémonos bien, esto se acabó para nadie, salvo unos casos como los diplomáticos y eso, pero ¿por qué un sector? ¿Y por qué el otro no? ¿Por qué al turismo? ¿Y por qué no al sector industrial? El ISAC. Entonces, ahí vienen las inequidades y ahí vienen las dedicatorias. Volvamos al tema de los próximos meses. Es decir, se habla de que ya viene este cambio del decreto y por otro lado, una reforma a la ley en los próximos tres meses para mediados de año. ¿Debería de esto abrirse, asentarse en la Asamblea Nacional, en el Parlamento? Bueno, la Asamblea, Carlos Fernando, la ha mencionado en varias ocasiones en esta entrevista y efectivamente la Asamblea no existe en Nicaragua. El presidente del Consejo dice, vamos a reformar la ley. La Asamblea no existe. ¿Cómo vamos a discutir esto nosotros? ¿Dónde? ¿Quiénes van a participar? ¿Qué propuestas se van a hacer? Hablamos de la reforma, pero no decimos por qué yo quiero insistir en eso y qué tiene que darnos la reforma. Aquí hay una pérdida. En otras palabras, la ley de concertación tributaria, mientras el 31 de marzo no se demuestre lo contrario, habría fracasado en su primer año. No está condenada a muerte. El ciudadano común, el asalariado, el profesional, el comerciante, el pequeño productor, la gente que también hace sus declaraciones para el 31 de marzo, ¿de qué manera le afecta conocer o simplemente no tener información sobre este proceso? Aquí hay una asimetría. Un sector empresarial lo conoce, el otro no está informado. Le dicen, ahora hay una ventanilla electrónica tributaria, vos tenés que declarar gente que no tiene condiciones, que no me han explicado. Entonces, aquí hay un sector que está pagando los platos rotos y ya pasaron siete semanas. Todo esto prohíbe hablar de reforma, prohíbe hablar de reforma. Y cuando se haga la convocatoria nacional, que la asamblea no quede anulada y que no quede en ridículo como ha estado quedando hasta ahora. Yo quisiera graficarlo, Carlos Fernando, porque vale la pena una reflexión de tipo nacional, pues por el interés nacional. Un empresario que ha participado en esto, alto empresario del COSEP, me decía, se nos está pasando la mano. Esto de estar con decretos y metiendo y metiendo y metiendo mejoras con esta situación, hay que ser estratégico. Creo que esta glotonería tributaria nos está comenzando a indigestar. Y eso a mí me pareció muy simbólico, aunque metafórico, pero muy claro. Calmémonos, calmémonos y veamos por Nicaragua qué está pasando con la reforma. La reforma no es una moda ni una oleada. Se reforma por algo. No se reforma porque vienen papelitos, reformitas y cambitos de intereses creados, quiero insistir. Gracias, doctor Julio Francisco Báez. La pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional que debería, en primer lugar, demandarle a la DGI, al Ministerio de Hacienda, a una presentación pública sobre cuál ha sido el impacto de la aplicación de esta ley y presentar también las propuestas de la reforma al reglamento y la reforma a la ley en el momento en que esto sea pertinente.